Bolido, ¿dónde estás, bolido? ¿A dónde está? ¿Vos qué pensás, bolido? Que Valentina Mar de Plata está quieta en su cama. No, amigo, ¿sabés dónde estar? Mama. Y vos acá perdiendo el tiempo. Cuando hay una presencia, cambia que te está llamando, ¿entendés? Esto es así, bolido, antes que te caen a vos. Vos cagás por la duda, ¿entendés? Total, después no te podés estimar porque vos ya cagás, ¿entendés? Ok, creo que no te vas a poder juntar más con Zoom.